Lo que le contamos en el inicio y que tiene que ver justamente con la presencia del mosquito del dengue, es el Aedes aegypti, como siempre decimos, depende íntegramente de nosotros, que no se siga propagando. Estuvimos hablando con Brenda Saldívar, la responsable de Medio Ambiente de la Municipalidad de Roldán, de cara a lo que tiene que ver justamente con estas campañas de prevención. Pero también atención con el tema de la fumigación. Un detalle importante que marca Saldívar en la nota, se vienen haciendo algunas fumigaciones puntuales, pero no en general porque eso hace al mosquito más resistente. Pero también con esas fumigaciones aéreas se terminan eliminando otros insectos que son importantes en la cadena del ecosistema, que también en este caso terminan eliminando al mosquito. Por eso se trata de evitar y no es más recomendada las fumigaciones aéreas. Vamos a escuchar lo que decías, Saldívar. La última del año, porque esto lo vamos a seguir haciendo durante el año que viene, seguro, porque la verdad que a la gente le encanta. La vamos a estar haciendo en una fecha muy particular, porque ese día que es el domingo 3 de diciembre, además es el día mundial de las personas con discapacidad. Y nosotros tenemos desde acá una sensibilidad especial para trabajar con ellos, nos gusta mucho, ya este año hicimos algo a mitad de año muy lindo con el Paseo de los Sentidos. Entonces ahora es la excusa perfecta para volvernos a reencontrar y vamos a hacer una jornada, como siempre, de reciclaje, de música, pero también vamos a estar presentando en sociedad a todas las instituciones que abordan el tema de la discapacidad, para que ellos tengan un ratito de micrófono abierto, cuenten con qué público trabajan, qué tipo de labores realizan, cómo es su trabajo, digamos. Lo van a compartir, va a ser algo muy bonito, vamos a tener también a uno de los chefs más conocidos de la ciudad, Ricardo Fernández, que va a tener un taller de cocina navideña para los niños que estén presentes, y un médico psiquiatra que nos va a estar dando una charla sobre a lo que él trabaja en la facultad, en sus clases, que es el ser y su medio. Así que es muy recomendable la reciclaje de este domingo en la plaza inclusiva del Bicentenario, que apenas comienza el paseo de la estación en Roldán, a las 18, y la jornada de reciclaje va a tener todos los condimentos de siempre, intercambio de reciclables por plantines, va a haber muchos plantines de citronela por el tema de los mosquitos. Vamos a estar descubriendo una placa sobre esta plaza, que tiene nombre, pero no lo tiene físicamente puesto. Seguramente alguna forestación vamos a hacer en conjunto. Así que bueno, con mucha ilusión esta reciclaje que va a ser muy especial. Nombrabas recién el tema del mosquito, el tema de dengue, cómo se sigue avanzando, se sigue trabajando, sé que están continuamente en contacto con salud también en conjunto, ¿no? Sí, esto es algo que trabajamos con mi compañero Guillermo Vili, después también con asesores que tenemos. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, eso siempre lo recalcamos, pero nos gusta trabajar con la evidencia científica y no solo con la demanda, ¿no? Aprovecho el espacio para recordar que las fumigaciones espaciales están contraindicadas, es algo que tenemos que seguir recordando. Esto, si bien ya estaba contraindicado por el Ministerio de Ambiente, de Nación y de Provincia, por un lado porque la gente se relaja y no toma las medidas preventivas que corresponden, o sea, se confían en algo que termina siendo un efecto placebo. Se afecta a otros artrópodos que no son el objetivo de la fumigación y que muchas veces son los depredadores naturales del mosquito. La efectividad es bajísima. Cuando hacemos una publicación a lo mejor bajamos un 20% a los mosquitos que tocamos en ese momento, en ese periodo, y a las 48 horas ya no se detecta la efectividad de la aplicación, o sea que lo que hagamos dura muy poquito y para tener un efecto real deberíamos hacerlo sistemáticamente. Y lo que cambió un poco la estrategia es que el CONICET este año reveló un estudio en el cual detectaron que el Aedes aegypti había desarrollado justamente por estas fumigaciones periódicas una resistencia. Entonces, el Culex es un mosquito insoportable, ya todos lo sabemos, pero si tenemos 20 picaduras en 5 minutos en el brazo, nos vamos a acordar de todas las generaciones de los mosquitos, pero no nos va a pasar nada. En cambio, si nos pica una Eedes que está infectada, nos podemos infectar y si tenemos una reinfección podemos tener un cuadro grave. Entonces, desde nuestro lugar la postura es mantenernos lo más efectivos posibles para hacerle el combate al dengue. Por eso es que no queremos fumigar. No vamos a fumigar nunca, no. Eso también es un extremo. Nosotros ahora en este fin de semana estamos planificando una fumigación que va a ser en toda la ciudad, pero lo vamos a hacer por una cuestión de empática, se vienen un montón de cierres de cosas en los espacios públicos. Entonces vamos a estar haciendo un programa de aplicación en todas las plazas, paseos, parques de la ciudad y también lo periférico. Pero no va a ser algo que se haga regularmente, va a ser cuando dentro de nuestro monitoreo detectemos que lo vamos a hacer sin perder efectividad. Nosotros el año pasado hicimos un control de brote exitosísimo en la ciudad, entonces queremos mantener ese control sobre algo que realmente es grave, mucho más grave que que nos pique un mosquito al aire libre. Estamos haciendo la campaña de descacharrado, la terminamos en tierra de los años 23, salió muy bien, así que esta semana nos juntamos con el área de servicios públicos para desplegarla en toda la ciudad, ya también va a salir el cronograma. Es importante que la gente aproveche, limpie sus casas y saque todo lo que pueda, cualquier cosa que pueda generar un criadero. Y también vamos a estar con un especialista colocando ovitrampas, que son unas trampas para detectar presencia de colonias de aedes en los barrios que tuvimos brote, que hasta ahora son dos a lo largo de la historia de la EDE en Roldán. Así que vamos a estar muy atentos, siempre monitoreando, fumigando, sí, pero lo menos posible, para que no nos jueguen contra a la hora de tener que hacer un efectivo control de un brote. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!